Bienvenidos a Huortinga, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la Crásula Tetragona, también conocida como Minipino. Esta suculenta es oriunda de la región de África Austral, que sería la parte sur de África. El crecimiento es de tipo arbustivo y en cuanto a la velocidad de crecimiento podríamos decir que es más bien moderado. Para que se den una idea vamos a mostrar una foto que publicamos en la cuenta de Instagram, que es arroba huortinga, que es de hace aproximadamente un año atrás, donde se encontraba en una maceta número 8 y medía aproximadamente unos 10 centímetros. Actualmente se encuentra en una maceta número 11 y ya vamos a ver cuánto mide que nos va a ayudar Carlitos, pero aclaramos que debería medir un poquito más, ya vamos a explicar por qué. La floración suele ocurrir en verano o en otoño por lo general, la nuestra aún no ha florecido, pero hay que tener en cuenta que es una vara floral que crece en los extremos superiores de los tallos y da como un racimo de muchas florcitas muy pequeñas que tienen tonalidades blancas y unos tintes que podríamos decir marrones rojizos. En cuanto al riego que sugerimos es una vez por semana, pero hay que postergarlo si ven que el sustrato sigue húmedo y en invierno una vez al mes. Respecto a la iluminación sugerimos que esté con exposición solar directa en climas templados, pero también podría estar con exposición solar indirecta aunque es conveniente que algunas horas de sol directo reciba al día. En cuanto a la tolerancia al frío es una suculenta que puede tolerar heladas leves. Y en cuanto a la reproducción puede ser por hoja, aunque no hay tantas probabilidades de éxito de que salga el brote y la raíz como sucede en otras suculentas de las cuales hemos hablado en vídeos anteriores, y lo más fácil es reproducirla por esqueje. Para lo cual, como ya hemos hablado en otros vídeos, en realidad hay que cortar un tallo, hay que dejarlo cicatrizar al aire a ese tallo, o sea que la zona de corte no esté en contacto con una superficie, quizás unos 3 a 5 días dependiendo del grosor del tallo, hasta que se forme un callito en la zona de corte y en ese momento se la pasa a una maceta muy pequeña, quizás número 6 u 8, con sustrato seco, siempre con exposición solar indirecta que no le dé el rayo de sol directo, y luego de una semana ahí recién empezamos con riegos superficiales alrededor de la zona donde está el tallo, quizás dos o tres veces por semana. Esto es para darle tiempo a que pueda sacar unas pequeñas raíces que tengan la capacidad de absorber esa agua que le vamos a dar de forma superficial. Bueno, Carlitos nos había dicho que nos iba a ayudar a medir la suculenta, pero no sé dónde está Carlitos. Acá estoy Huortinga. Eh, ¿qué haces Carlitos? Esta suculenta mide lo mismo que yo. ¿Y vos cuánto medís Carlitos? Y mido unos 23 centímetros descalzo. ¿Y con zapatillas? No, yo no uso zapatillas, salame, ¿no ves que soy un par de manitos? Bueno Carlitos, discúlpame. No te disculpo, chau. Y esta que estamos mostrando ahora en realidad es un esqueje que hemos cortado de la suculenta madre, que es la que habíamos mostrado antes, y se encuentra en una maceta 8, ha logrado enraizar y crecer perfectamente, y como decíamos al comienzo del vídeo, en realidad la suculenta madre debería medir un poco más lo que sucedió y que cada tanto me sucede, es que cuando llueve, en el lugar donde vivo por lo general no es usual que llueva y hay poca humedad, pero esas pocas veces que llueve se genera una humedad que hace aparecer a mis amigos los pulgones negros, que en realidad por lo general van a las suculentas que tengan floración y se empiezan a alimentar de las flores de esas suculentas, y esta es la única suculenta que tengo, que los pulgones igualmente van por más que no tengan flor, y esto es porque esos tallos nuevos o los brotes nuevos de hojas que crecen en los extremos superiores, al parecer son muy tiernos y a los pulgones negros, por lo menos los que están de vecinos acá donde vivo, les encanta alimentarse de esos brotes, y bueno lo que pasó es que en la suculenta madre fue o llovió, al otro día aparecieron un montón de pulgones, yo no me di cuenta, se alimentaron de esos brotes nuevos que están en los extremos superiores de los tallos, y no me quedó más opción que en realidad cortar algunos esquejes, la parte superior y esa descartarla porque estaban muy lastimados esos brotes, y aproveché para reproducirla, y así es como salió este nuevo ejemplar que tengo, que está en una maceta número 8, que a su vez, no me acuerdo hace cuánto, también le volvió a pasar lo mismo, un día llovió, aparecieron de nuevo esos pulgones negros, se alimentaron de los brotes de los extremos superiores de tallos, y tuve que volver a cortarla, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y esto es muy interesante, esta suculenta puede ser empleada para utilizar lo que se llama las técnicas de cultivo de bonsai, que es a través de determinados cortes de las hojas y de las raíces para mantenerla chiquitita, y hay que tener en cuenta que donde uno corta un tallo, en realidad salen dos nuevos tallos enfrentados, cada uno con su correspondiente par de hojas, y esto nos permite prever la forma que va a tenerla suculenta al crecer, al hacerle determinados cortes en los tallos, y por eso suele ser empleado para la técnica de bonsai, y así es que se le da la forma de un pinito, si uno quiere, en vez de que tenga la forma arbustiva con muchos tallos. Bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado este vídeo, como siempre a darle unos buenos likes, si les gustó, si no les gustó, bueno dejen igual un like, y no se olviden de suscribirse que es muy importante para nosotros, para poder seguir creciendo. Nos vemos en la próxima, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!